Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Layo y hoy les voy a hacer un nuevo tag. Hoy es el reto de las lecturas o el reto demográfico. No me acuerdo cómo se llama el tag de demografías y es que me taggeó Kurabu y pues es interesante. Hay que ver cinco diferentes demografías, que son las cinco demografías que existen en Japón. La primera siendo Kodomo, que es de niños, Shonen, que es de chicos, Shoujo, que es de chicas, Jose, que es de mujeres adultas y Seinen, que es de hombres adultos. Y pues hay que escoger una serie o un tomo o algo así de cada una de estas demografías para tratar de leerlos durante el mes de agosto y hacer luego un video de lecturas en el mes de septiembre. Así que pues empecemos, vamos a empezar con Kodomo y la mera verdad es que no hay muchas series de Kodomo que, o sea, lleguen a Estados Unidos o a México. Pokémon es básicamente la única que es muy bien conocida que llega a Estados Unidos. Zelda, los libros de Zelda, los de los videojuegos. Estos también cuentan como Kodomo porque si me acuerdo bien, son de Koro Koro y Koro Koro es una revista de niños. Así que eso cuenta, pero a mí no me interesa Zelda, así que se me hace que voy a escoger Pokémon. Pero el problema es que todo el mundo seguro va a escoger Pokémon. No sé si quería hacerlo, pero traté de buscar, traté de buscar y buscar y buscar. Y la mera verdad no encontré ningún otro manga excepto por el manga de Yo-Kai Watch. El problema es que a mí Yo-Kai Watch no me interesa para nada. Está básicamente lo mismo que Pokémon, así que para la demografía Kodomo voy a escoger Pokémon Adventures. Tomo uno, pero este es el Collector's Edition que hay aquí en Estados Unidos. Se ve así y está muy padre. Se me hace que es el mismo que los que van a escoger Thor y Kurabu. Así que pues va a ser más o menos lo mismo en ese estilo. Pero es que la mera verdad no hay muchos Kodomos que llegan a Estados Unidos. Creo que hay un manga de Kirby y hay uno de Mario, pero esos no sé dónde los venden. No sé cómo los vendan. También creo que hay unas cuantas mangas o novelas ligeras de Studio Ghibli. Pero esas tampoco sé dónde las vendan. Nunca las veo en las tiendas a las que voy. Así que pues no es posible que las compre. Tampoco las encontré en Amazon, así que pues no estoy seguro, no sé. También creo que había otra cosa. Quería leer Gon, que se trata de un dinosaurio chiquitito, que es un tiranosaurio o algo así. Y se expone que este era un Kodomo. Pero cuando lo busqué, pues bueno, no lo puedes comprar porque ya no está en la venta en ningún lugar en Estados Unidos. Pero el problema es que no era un Kodomo, era un Zaynen. Así que mi plan se desmoronó desde antes de que lo pudiera hacer. Porque pues no es posible. Este no cae en la demografía correcta. Así que pues para el Kodomo he escogido Pokémon Tomo 1 de la edición Collector's Edition de Beast Media. Así que pues ese es el primer tomo. Para el Shonen, pues no quería hacer un Shonen normal que todo el mundo va a ver, que todo el mundo puede leer. Así que decidí leer el primer tomo de Domestic Girlfriend. Este lo compré creo que el mes pasado en una app que se llama Bookwalker, que es una tienda de mangas en línea que es de Japón. Pero venden en Estados Unidos y son puros e-books, o sea, libros electrónicos. Y compré el primer tomo de Domestic Girlfriend, que yo pensaba que no se leen, pero aparentemente es un Shonen. Así que pues ahí está. Domestic Girlfriend Tomo 1. Para el Shoujo voy a leer otro tomo que compré en este mismo app, que es un Boss Wife Tomo 1. Este parece que es una situación de Yakuza, así que suena interesante. Parece que es una de estas series de Yakuza. La compré porque me valía 50 centavos en Bookwalker otra vez. Básicamente todo lo que está en esta lista, excepto por Pokémon, es de Bookwalker. Y pues en Boss Wife se ve interesante, es un Shoujo, tiene ese estilo de arte. Pero es que ahorita se está haciendo muy popular esta idea de los romances o las series que involucran a Yakuza. Que ya no son miembros del Yakuza o que todavía son, pero que son más como, no sé, buena onda de lo que esperarías, algo así. Es muy popular ahorita ese tema, o al menos aquí en Estados Unidos están trayendo muchas series de ese tipo. Y pues Boss Wife fue una de estas que vino. Y pues se me hizo interesante, le quiero darle una lectura al primer tomo, a ver si me gusta. Así que pues ahí estuvo. Ahora vamos a hablar del Yosei. Del Yosei tengo muy pocas opciones. La verdad no quería leer Gotakoi. Y la verdad no, no conozco muchas series de Yosei que hay en Estados Unidos. Sí hay algunas, pero yo no las conozco muy bien y no me interesaba mucho. Pero hace unos meses leí el primer tomo de Chihai Afuru, que es una serie Yosei. Que también es de deportes, de una cosa que se llama Kurata o Murata o algo así. Que es como un juego de memoración, pero con cierto nivel aténtico que es necesario. Así que es muy interesante. Me gustó el primer tomo y quiero leer el segundo y el tercero, que también tengo en este app. Pero pues no puedo leer esos sin haber releído el primer tomo, porque ya no me acuerdo más de lo que pasó. Así que para este reto voy a leer Chihai Afuru, tomo 1. Para la neogorgía Yosei. Y también voy a leer el 2 y el 3. Y voy a hablar de todos en el siguiente video de este reto, ¿verdad? Así que pues ahí estuvo. Me falta nada más Seinen. Y para el Seinen creo que voy a leer Basilisk, tomo 1. Esta es una serie de ninjas. El estilo del arte se me hace muy parecido a Buronzon, el de Hakuto no Ken. Pero no estoy seguro de que se trata. Nada más sé que es de ninjas. Así que pues espero que me guste. No sé mucho de qué se trata. Pero es una serie Seinen que tenía en el app que pues no leería muy pronto si no fuera a hacer este reto. Así que pues por ahí está. Por eso está en esta lista. Así que pues ahí están mis 5 tomos, mis 5 demografías. Y pues la verdad no sé cómo se supone que voy a hacer el segundo video. Porque yo podría leer todo esto de volada y hacer el video en dos días. Pero como no sé cómo se debe hacer el video. Pues no voy a esperar a que todos los demás lo hagan y luego hacer mi versión, ¿verdad? Así que pues ahí está. Este es mi lista de lectura para el reto de demografías del tag de Mangatubers Max. Así que pues ahí estuvo. Espero que les haya gustado. Díganme si han leído alguno de estos tomos en los comentarios. Y muchas gracias por el video. Nos vemos en el siguiente. Don't Together 3 3 5 2 3 4 5 5 3 6